Hay dos situaciones que despiertan la ira de cualquier cinéfilo. 1. Cuando en la película se muere una mascota. 2. Cuando el protagonista de la trama no queda emparejado con quien queríamos que terminara, como si se tratara de nuestras relaciones de pareja, estos triángulos amorosos de la pantalla grande nos hicieron sufrir por la incertidumbre hasta que aparecieron los créditos. 3. Aunque el amor no puede vencer todo, también es una situación que ocurre de manera imprevista, a menudo en los momentos menos convenientes, ya sea en la segunda guerra mundial o hasta en plena boda, hay relaciones prohibidas que han florecido ante los ojos del público. Desde comedias hasta dramas, en The10.mx nos dimos a la tarea de buscar los mejores triángulos amorosos de la pantalla grande disfruta los signos de exclamación 1, my best friend's wedding, la boda de mi mejor amigo cuando Julia Roberts se puso las pilas para evitar que su mejor amigo se casara con la dulce Kimberly, Cameron Díaz, todos pensamos que veríamos otro cliché romántico. Pero esta historia demostró que nuestra media naranja no siempre es la que pensamos. 2. Bridget Jones Dairy, el diario de Bridget Jones Bridget la tenía difícil para escoger entre Hugh Grant, como el mentiroso Daniel Tiaver, o el aburrido Colin Firth como Mark Darkie. Por si fuera poco, en la tercera entrega de la saga entran en juego otro galán y un bebé de signo de exclamación 3, Titanic. Lo único más trágico que el naufragio fue el amor prohibido entre Jack, Leonardo DiCaprio, y Rose, Kate Winslet. Entre ellos se interpuso un pretencioso empresario, quien al final pasó tan de noche que a duras penas puedes acordarte de su nombre. Como siempre, quedó demostrado que el amor no puede ser comprado ni con todo el dinero del mundo. 4. The Grey Gatsby, el gran Gatsby nuestro DiCaprio no da una en el amor, ni haciendo parrandas inigualables cada noche podrá separar a Dale, Kerry Mulligan, de su posesivo marido, Tom Buchanan, y Joel Edgerton. Al final de este amor imposible solo nos quedaron las bellísimas escenas de fiesta y la inigualable actuación de nuestro Leo.5, X-Men, que podría salir mal si agregas poderes a una disputa amorosa. Wolverine, Jean Grey y Cíclope se envolvieron en una combinación con resultados fatales durante la saga original de estos superhéroes y bueno, digamos que solo uno de esos personajes salió con vida de la relación.6. 5. Graduate, el graduado si encima le agregas el elemento de la familia a uno de estos tríos, los resultados son catastróficos. Por ejemplo, la vida de Benjamin Braddock se ve de cabeza cuando es seducido por la madura MR. Robinson, solo para terminar enamorado de la hija de su amante. El desenlace de esta desubicada pareja nos dio una de las escenas clásicas del séptimo arte.7. 6. Tunger Game, los juegos del hambre aunque estés en medio de la revolución siempre hay lugar para el drama adolescente, legiones de fans se batirán eternamente si Katniss hacía mejor pareja con el panadero peeto o con el pleitero gay. 7. Admitámoslo, el desenlace de esta relación fue un gran incentivo para seguir la historia hasta el final.8. 8. Casablanca no hay nada más clásico que una cinta en blanco y negro, y un amor problemático. 9. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Isla, Ingrid Bergman, divide sus afectos entre el apostador Rick, un Frey Bogart, y Víctor, Polenreid. En medio de la violencia y el miedo de morir, hay lugar para el romance Signo de Interrogación 9. Y tu mamá también no podía faltar la versión latina. 10. En esta historia sobre Julio, Gael García Bernal, y Tenoch, Diego Luna, dos adolescentes que tienen su despertar sexual con Luisa, Maribel Verdú. En esta cinta sobre las dificultades de madurar, lo que sobra es pasión.10. 10. Star Wars nada más al amor más rápido que darte cuenta de que tu clase es en realidad tu hermano secreto, gracias a la revelación que separó definitivamente a Leia y Luke. 11. Pudimos ver Han solo poner todos sus encantos en acción. Aunque todo indica que esta relación tampoco acabó bien, Aitea Blanca y Lorraine, es claro que estaban destinados a estar juntos. Con información de EU, Time y Simbio más noticias en MSN o las mejores películas de Marvel, Fuente, Espreso. ¡Gracias!